¿Costó irse del kirchnerismo? No hablo del movimiento, hablo de usted. ¿Le costó dejar atrás este...? Bueno, yo toda mi militancia la desarrollé en el marco del proyecto nacional y popular que encabezaron Néstor y Cristina y al momento de tener que tomar la decisión que nos llevó este año a abandonar el bloque del Frente para la Victoria, por supuesto que tuvo sus costos y sus dificultades, pero tiene que ver también con la posibilidad de realizar una lectura política y de cuál es la mejor decisión que entendemos que tiene que ser tomada para poder atravesar una etapa de reconstrucción del peronismo que nos vuelva a posicionar como una mayoría, una gran mayoría, una nueva mayoría, una representación popular que nos permita ser competitivos en lo electoral, pero también en el conjunto de las instancias políticas. Entonces, bueno, creo que también, digamos, es la ponderación de las dos cosas y en absoluto no estamos arrepentidos de lo que hemos hecho porque elegimos, digamos, construir un marco de unidad desde otro lugar y fundamentalmente orientados hacia lo que sucede en la calle, lo que sucede con los trabajadores y entendemos que es el camino correcto y que eso también se está manifestando en los hechos. Yo le hice una entrevista a Recalde en el diario que se publicó y Recalde decía es todo lo contrario a lo que se declama, porque en vez de favorecer la unidad están favoreciendo la dispersión. Sí, bueno, entiendo, digamos, que esa es una lectura, por supuesto, Recalde a alguien por quien tengo muchísimo respeto por todo lo que representa, pero nosotros en realidad lo que cuestionábamos y con lo cual no estábamos de acuerdo es la estrategia que está llevando adelante el Frente para la Victoria, porque entendemos que ha tendido a aislar este espacio y a achicarlo y hacerlo cada vez más pequeño. Hemos pasado de encontrarnos en un 54% de los votos a no poder ser victoriosos en la elección del año pasado y creemos que eso parte también de responsabilidades propias nuestras y del resto de los sectores que componían o que componen el kirchnerismo. Y creemos que la diferencia en la etapa actual con la anterior nos obliga a construir las herramientas necesarias para dar la pelea de la mejor manera y creemos que esto va a implicar transformaciones, lo cual no quiere decir abandonar, digamos, el compromiso ideológico ni el lugar del cual hemos construido, ni dejar de reivindicar los 12 años de kirchnerismo, sino entender que esta nueva etapa nos exige construir nuevas herramientas. Pregunto, en Santa Fe, ¿en qué estado está el peronismo, el partido justicialista luego de renovación de autoridades y de un intento de, aquí sí, convocar a algunos dirigentes que se habían ido? ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Qué debería ser el PJ santafesino? Bueno, creo que el PJ, el peronismo santafesino, al igual que el resto del país, se encuentra en un momento de debate, de diálogo, tratando de buscar algunas articulaciones y consensos que nos permitan, en el caso de Santa Fe, dar continuidad a lo que fue una experiencia muy exitosa y muy buena, más allá de que no nos haya alcanzado para el triunfo, pero que fue la elección de nivel provincial del año pasado. Entendemos que para poder seguir transitando en ese camino es necesario convocar a todos aquellos sectores que entiendan que el peronismo tiene que volver a gobernar la provincia de Santa Fe para construir una provincia más igualitaria, más justa, más cercana a lo que nosotros consideramos que tiene que ser, donde los santafesinos puedan vivir mejor desde un lugar de igualdad, resolviendo las cuestiones de seguridad y un sinfín, digamos, de cuestiones que tienen que ver con esto. Ahora, estamos en un tránsito en el cual pasamos de una etapa que se había caracterizado de una manera distinta a lo que viene y creo que se está buscando y se está tratando de construir los acuerdos necesarios. Tenemos confianza en que esto se va a poder lograr y con la premisa de que es necesario contar con la mayor cantidad de compañeros construyendo esta alternativa. Se habla por allí, a nivel nacional, me decía alguna referencia del Evita, bueno, Massa podría venir, estamos de acuerdo en que se integre al peronismo y en el caso de la provincia de Santa Fe, por afuera de Perotti, ¿hay alguna referencia? Bueno, en realidad creo que el peronismo, digamos, tiene muchos militantes, muchos compañeros, pero que no hemos logrado también, digamos, en un nivel al igual que lo ha hecho Omar Perotti, construir otras referencias que puedan servirnos para dar la batalla electoral. Pero creo que esto también es un trabajo que podemos realizarlo. No es fácil construir con Perotti, ¿no? No, Perotti creo que es una persona que tiene definidas, digamos, sus objetivos y que en este marco ha intentado conducir al conjunto y confío en que tiene la voluntad de seguir haciéndolo. Y que muchos otros compañeros de generaciones más jóvenes o de la misma que él, digamos, están en condiciones de acompañarlos. Y deberemos construir nuevas referencias también. Hay muchos compañeros a lo largo y ancho de la provincia que tienen las capacidades, que tienen la posibilidad de hacerlo y creo que lo importante también es poder darles el espacio. ¿Y a Massa lo ves como referencia futura del peronismo? Y si él decide volver al peronismo y competir en las internas del Partido Justicialista, hay un sector, por supuesto, del Frente Renovador que viene del peronismo y que se encuentra en esta voluntad de hacerlo, pero creo que también es una decisión de ellos. Lo que sí nosotros entendemos es que para hacerles, para, digamos, competir con determinadas perspectivas de éxito frente al macrismo es necesario volver a construir la unidad o un acuerdo lo más amplio posible por parte del peronismo. Y esto es necesario convocar a todos los sectores que se hayan alejado.